Línea de tiempo 369 corrompida, 666 realidad impuesta. Este es un mensaje de la resistencia 369. No tengo mucho tiempo, así que escúchame con mucha atención. Tu línea de tiempo está siendo modificada para llegar a este futuro de donde me comunico. Tu línea de tiempo está interceptada. Repito, tu línea de tiempo está interceptada. Todas tus instituciones están corrompidas. Tu comida está diseñada para matarte lentamente. Los medios de comunicación envenenan tu mente. Nada de lo que te dicen es verdad. Tus líderes mundiales son títeres de seres de otras dimensiones que se alimentan de tu energía y de tu alma. Toda tu historia es una gran mentira y sin embargo debo felicitarte por llegar hasta este punto, guerrero. Solo los mejores jugadores, los jugadores de elite como tú, están viendo este mensaje. Para cambiar el mundo que estás percibiendo, primero debes cambiarte a ti mismo. Entrena tu mente, entrena tu cuerpo, guerrero. Mantente en contacto con tu espíritu. Tu intuición es tu mejor herramienta. Usa tu instinto solo para mantenerte alerta. Todas las respuestas que buscas yacen dentro de ti, guerrero. Recuerda, eres luz y sin embargo, conoce tu oscuridad y contrólala. O te controlará a ti. La única batalla donde serás requerido ocurre en tu propia mente, guerrero. Estás a punto de presenciar eventos diseñados para desestabilizar la realidad que conoces y para que estos seres se alimenten de tu energía. No reacciones. Consérvala. Úsala sabiamente. Recuerda que solo los mejores jugadores están aquí. De ti depende que todo sea diferente esta vez. Recuerda crear tu mejor realidad y disfrutar tu propia experiencia. Estás en la línea de tiempo correcta. Sé paciente. Síguete a ti mismo. Recuerda que esto sigue siendo un juego, un juego mental, guerrero. Templa tu mente y controla la realidad que percibes. Paz, amor, libertad y abundancia.